Puede que no sea el romántico Quisiera ser mucho más desenfadado Pero no es fácil cambiar sin me enseñar Que debo siempre ser el mejor El héroe, la persona y el honor Y a veces quiero huir desesperado Cansado de evitar decepcionarlos De ser el que da bien Quisiera ser un poco menos complicado Pero no es fácil cargando mi pasado Tampoco creas que es fácil pensar Que lo que tienes puede acabar Si tanto te ha costado Tampoco creas que es fácil cargando mi pasado Tampoco creas que es fácil cargando mi pasado Tampoco creas que es fácil cargando mi pasado Tal vez si mis canciones me delatan Solo que a veces cuesta cumplir Con todo lo que esperan de ti Y lo necesitaba decir Bueno, esto es el ya Esto te la sacaste del pecho Esto es para sanarte Ya después Después la vas a poder cantar ya Del otro lado Si, no, tu tranquilo Tomate tu tiempo, por favor ¡Gracias!